Supongo que unas fechas muy importantes para Evaristo. Pues sí, nosotros precisamente en la cofradía estamos todo el año trabajando para que lleguen estas fechas y poder sacar todas las, en fin, hacer todas las procesiones con buen tiempo, que es del que dependemos en realidad. Pero, a ver, a ver si, no sé, el tiempo lo da muy inestable, pero nosotros tenemos que esperar día a día a ver qué es lo que ocurre. El día anterior y el día siguiente. A ver si tenemos la suerte de poder sacar las procesiones todas a la calle. Épocas estas de procesiones, de ver imágenes, pero durante el resto del año, Evaristo, ¿qué es lo que se hace en la cofradía del Nazareno? Bueno, vamos a ver. La cofradía del Nazareno, supongo que sea igual que otro tipo de comisiones o cofradías o asociaciones, que para llegar a hacer un acto, un día determinado del año, pues tienes que estar todo el año funcionando, todo el año atendiendo llamadas, atendiendo a la gente, en fin, controlando todos los pasos que están y que estén en condiciones, etcétera, etcétera. Eso es con relación a la Semana Santa. Pero durante el año nosotros tenemos, digamos, dos actos principales, no de la envergadura de la Semana Santa, por supuesto, pero sí, uno es el rezo de los 33 credos, el primer viernes de marzo, y el otro es la exaltación de la Santa Cruz. La celebración es el 14 de septiembre de todos los años, y hace unos años que solamente se celebraba una misa. Desde que vino don Roberto, el cura párroco actual, pues nos manifestó que podía, esto requería una más amplia celebración. Entonces, nos pusimos ya en contacto, y de hecho, desde que vino él y que nos dio esa insinuación, pues hacemos una misa bastante, muy bonita, y después sacamos en procesión la cruz que lleva el Nazareno, esta cruz que lleva ahora, y la sacamos en procesión por lo que es el campo de la Atalaya. Desde la capilla hasta la puerta del cementerio, ahí damos vuelta y hacemos una parada, ahí adornamos siempre una cruz floreada, muy bonita, y, en fin, yo creo que está muy bien, muy bien. Si tenemos suerte, últimamente nos viene aquí a presidir precisamente la misa y la procesión, el arzobispo que está en la totalidad. Don Jesús, el que tenemos ahora, no pudo venir los últimos dos años por ausencia al extranjero, pero vaya, tenemos, creemos de que venga y creemos de que pueda venir para este año. ¿En qué momento, denos unas pinceladas de historia, Baristo, en qué momento se constituye la cofradía del Nazareno y cuáles fueron sus objetivos? Los primitivos. Hay un libro que saca algo de... Se formó una escuela de Cristo muy antigua del año, estamos hablando de hace más de 300 años. Primeramente creo que fueron 100 cofrades, después se fue ampliando, se fue rebajando, en fin. Pero vaya, lo que es la Semana Santa arranca, digamos, del siglo pasado. Para acá, funcionando bien. Y la que, según la historia, lo que tengo yo en mi poder, donde más se potenció, fue precisamente por los años 40-50, que estaba de parro de Guido en el año Meridillanes, él fue el que potenció la Semana Santa, fue el que compró los pasos todos para los que dispone ahora la cofradía, que ya pasan todos de 50 años. La conservación creo que está bien, porque nosotros tenemos un local aquí que adquirimos a base de tiempo y de muchos sacrificios, los tenemos muy bien conservados. Fuimos poco a poco restaurándolos y ahora en la actualidad pienso que están para poder exhibir en cualquier sitio. ¿Con suficientes imágenes o nunca son suficientes para sacar en procesión por Luarca? Bueno, mira, nosotros, yo concretamente, sigo manteniendo la tradición de aquí de Luarca. Entonces, si mantengo la tradición, no tengo por qué aumentar nada. Es decir, que la gente quiere esto. Y nosotros, vamos a ver, el centro de lo que es la Semana Santa está en el Jueves Santo aquí en Luarca. Es la principal. Las demás, hombre, tenemos unos pasos extraordinarios, sobre todo la urna que lleva el Cristo yacente, se la sacamos el viernes, y es una procesión que es digna de que pueda verla todo el mundo, porque es muy bonita. A mí me gusta mucho esta procesión. De todas las imágenes, de todos los pasos, el favorito de Baristo, ¿cuál sería y por qué Baristo? Bueno, yo creo que es el Nazareno. El Nazareno a mí me lo inculcaron mis padres cuando era ya muy pequeño. Mi abuela. Quiero decirte que esto, para mí, es lo máximo. La devoción al Nazareno, supongo que como yo, la tiene prácticamente todo el pueblo de Luarca, incluso de muchas, fue de fuera del ayuntamiento de los barques y del municipio. Hay mucha gente devota del Nazareno y algo tiene, algo tiene el Nazareno porque, ya, yo podría contar muchas anécdotas, pero no, no, la dejo así en suspenso. Cuénteme una al menos, no me lo dejas así en... Bueno, mira, voy a contarte una muy rápida para que la gente, por ejemplo, vea. En una ocasión estábamos preparando todos los preparativos de Semana Santa y fue el día anterior a la bajada del Nazareno. Y ya estaban todas las túnicas dadas, todos los porteadores de las imágenes, los tiradores que aquí llamamos, vaya, pero bueno, para entendernos. Y ya habíamos terminado todo, ya estábamos descansando ahí un poco y nos viene un chico de aquí de Luarca, un patrón de una embarcación, que lo había pasado con muy mal tiempo en la mar. Y luego de hacerle una promesa al Nazareno, algo de su bubo, y nos llega allí. Y nos pide, por favor, que quería llevarle al Nazareno este año. Entonces, claro, en aquel momento, ya le dijimos que no podía ser. No podía ser porque estaban ya, en fin, todas las personas ya dadas las túnicas, en fin, ya iban todos los porteadores. Y estando así en ese medio tiempo, nos llega una señora, de la zona rural, de la zona de aquí, de Canero, me creo que era, con una túnica debajo del brazo. Y nos viene, oiga, mire, es que es mi hijo que iba a llevar al Nazareno este año, pero tiene un problema de lumbar, que no es que es imposible en el lumbar. Bueno, Paco y yo, que éramos que estábamos allí, miramos uno para el otro. Nada, le dijimos, nada, señora, no se preocupe, que ya buscaremos a uno, la cosa es que su hijo se cure, no se preocupe. Y en cuanto se marchó, le dije a Paco, dale la túnica a este señor. Quiero decirte yo que son cosas, detalles, a lo mejor son anécdotas, a lo mejor son casualidades, pero no, yo pienso que algo hay, algo hay arriba, que no se lo mira allí el Nazareno. Yo te digo, aquí en Luarca hay una devoción tremenda, pues es que para nosotros es lo máximo en la religión católica. Para mucha gente del occidente, la Semana Santa es Luarca, así que vamos a pedirle a Evaristo que nos recuerde procesiones, itinerarios, si hay algún cambio de última hora en esta ocasión. No, los itinerarios son los mismos. No hay ningún cambio, excepto el Viernes Santo, que esta procesión la teníamos programada desde hace ya bastantes años, a las nueve y media, igual que la del jueves y la del miércoles. Pero llevamos unos años, precisamente, que esta procesión no somos capaces de sacarla, por el mal tiempo. Entonces, concretamente, el año pasado, a las seis y pico de la tarde, a las siete, pues estaba para sacar la procesión a la calle, y a las nueve y media no hubo manera. Entonces, es la única que yo puedo alterar el horario, porque se termina, los actos religiosos se terminan en la iglesia, sobre las seis de la tarde, seis y algo, y entonces esta es la programa, para las seis y media de la tarde salir de aquí. Y ahora va a quedar definitivamente para las seis y media, porque es con la única que yo puedo jugar con esas tres horas, y además, si a las seis y media, por alguna razón, por los casos meteorológicos, no la puedo sacar a la calle, pues la plazo hasta las nueve y media, o hasta las nueve, nueve y media, y si no, ya tendría que suspenderla. Pero vuelvo a repetir que es la única que yo puedo alterar el horario, y este año y en los sucesivos va a salir a las seis y media de la tarde. De hecho, antiguamente, aquí en Luarca, cuando se hacía el desenclavo al aire libre, se terminaban los actos del desenclavo, y a continuación se hacía la protección. Eso yo lo recuerdo de chiquillo. Ahora, se cambiaron los horarios, no los cambié yo, ya venían de atrás cuando entramos nosotros, y los continuamos haciendo. Entonces, esta, la causa, es única y exclusivamente por el tiempo, y tener a disposición tres horas que me den a mi lugar para poder sacar la protección antes, o aplazarla. ¿Y el resto de procesiones a qué hora salen, Evaristo? Bueno, vamos a ver, la primera que tenemos ahora es el miércoles santo, esa sale a las nueve y media de la noche, el recorrido es ya, por costumbre aquí, por unas calles, es algo corta esta, pero bueno, es la primera, que tenemos lo que es en la semana santa, sale a las nueve y media, y después la del jueves santo, la de la subida del nazareno, también es a las nueve y media, es el horario que tenemos ya estipulado desde hace un montón de años, esta no hace falta que diga nada de esta protección, porque ya todo el mundo sabe lo que es la subida del nazareno. Bueno, la aglomeración de gente que viene aquí es una cosa extraordinaria, es una cosa, algo impensable, si no estás por aquí viéndolo, nadie cree que pueda haber tanta gente. Y después ya nos metemos en la protección del viernes santo, la que digo yo antes, y dije antes que modificar el horario, el santo entierro. Aquí, a no ser el nazareno, que ya subió el jueves, el día anterior, en esta protección sale todo cuanto dispone la cofradía. Salen las imágenes de San Juan, la Verónica, la Virgen Dolorosa, sale el Cristo de Perdón, que salió el miércoles, vuelve a repetir otra vez, porque son las tres fases de Cristo, que es en la cruz, después las angustias, que es el hijo en el regazo de la madre, y después ya la urna con el Cristo yacente. Es muy bonita, es una protección, además recorremos prácticamente todas las calles de Luarca, y después ya nos metemos en el sábado por la mañana, a las siete y media de la mañana, la protección de la soledad, que suben las tres imágenes que quedan aquí, que es la Verónica, San Juan y la Dolorosa, desde aquí, desde la iglesia, por la carretera del Faro, hasta la capilla, y ahí ya quedan todo el año junto al nazareno. Y después, ya la última, a las doce de la noche, se hace la... después de la misa de gloria, que es a la hora que se termina aproximadamente, sobre las doce, se hace la protección de Cristo resucitado, que es la imagen que está aquí, por detrás de las otras, y ya finaliza lo que es la Semana Santa, aquí en Luarca. El otro día comentábamos, mis compañeros y yo, ¿ha habido algún año en el que no haya podido salir el nazareno, Evaristo? El jueves santo, que tengamos noticias, no, hablan, que algún, creo que un año, no sé qué, pero no, no porque, y a nosotros nos tocó, estando yo allá en la junta, nos tocaron días muy malos, pero sobre todo uno, bueno, yo creí que no podíamos salir, porque, vamos a ver, para suspender esta procesión, tendría que ser una cosa ya extraordinaria. Me refiero a que, eh, el tiempo, esté con vientos de fuera, nortes, noroestes, muy fuertes, con, con agua, y entonces eso, claro, pelique la, la, la imagen. Si no es así, si es por agua, o una cosa que tal, nosotros vamos a, equipamos a la imagen, de tal manera que no le ocurra nada, pero, claro, ante un caso de esa envergadura, podemos a lo mejor igual suspenderla, no lo sé, yo hasta ahora, no recuerdo que se haya suspendido ningún día, eh, pero lo que te comentaba antes, hubo un año, que metía miedo, eh, ir, eh, con la imagen, porque es que, él, la llevaba de un lado a otro. ¿Con cuántas personas cuenta la cofradía, para que el barca pueda tener sus procesiones, entre tiradores, que nos decía antes, los niños, las personas que llevan las cruces, los faroles, eh, la propia gente de la cofradía, que está trabajando en esos días, la camarera del Nazareno, todo el mundo, ¿cuántas personas trabajan? Bueno, ahora exactamente, si me haces una pregunta que no te puedo contestar, en el, eh, exacta, pero sí te puedo decir que pasan de cien personas, si tenemos en cuenta que al Nazareno lo llevan dieciséis, la Virgen Dolorosa lo llevan doce, San Juan y la Verónica, ocho cada uno, más las cruces, más los estandartes, más los niños pequeños que llevan las insignias, toda la gente que está colaborando y demás, se pasan con, pero bastante de cien personas, y eso hay que estar en contacto con ellas continuamente, para que no me fallen a mí en las, en cualquiera de las procesiones que tenemos. Evaristo, puedes agradecerle que nos haya tenido estos minutos, además en estos días, que sabemos que son de gran complicación para usted y para todos los miembros de la cofradía. Efectivamente, sí, sí, está, yo, por ejemplo, vamos a ver ya, estar jubilado yo para mí, digamos, en el buen sentido de la palabra, que es un hobby, es estar en la cofradía, porque me entretengo, tengo, la cabeza está funcionando, buscando, en fin, pudiendo hacer el trabajo que requiere estar en este puesto, pero la verdad, es que cuando llegamos a estas fechas, lo que se acumula aquí, es increíble, que ya está todo listo, pero es igual, siempre hay movimiento, que hay que, hay que funcionar, y hay que estar bien, y la verdad es que cuento con una junta muy activa, y que en momentos puntuales me cumplen todos, es muy bien. Porque además supongo que, a los nervios y la tensión de que todo salga bien, jugar con, jugar en el sentido de absorber las emociones de tanta gente, que, bueno, según estamos haciendo esta entrevista, viene a tocar el mando del Nazareno, por ejemplo, deben de, de impregnar a uno también, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí, no, no, además hay casos muy, no sé, especiales, yo recuerdo una vez subiendo el Nazareno, hizo una parada ahí, un poquitín antes de llegar a la capilla, y había un matrimonio que tenía un hijo, con una enfermedad irreversible, de cáncer, yo no le mando, ni nadie les manda a la imagen, o sea, a los tiradores del Nazareno, parar en un momento determinado, bueno, pues ese día dio la casualidad, de que el Nazareno hizo una parada, totalmente paralela a donde estaba ese matrimonio, yo veía ese matrimonio con las lágrimas, bueno, es que la emoción fue tan enorme, que casi yo, casi no podía llegar a la capilla, fíjate, son cosas que suceden, pero anécdotas hay 50.000 que pueden, bueno, para mí es fabuloso esto, no hay otra cosa mejor. Y supongo que para los que disfrutan de la Semana Santa, aquí en Loarca también, así que lo único que queda es agradecer todo el esfuerzo que la cofradía hace, Baristo. Bueno, no, yo sé que la gente, o sea, reconoce todo el trabajo que se está realizando aquí en la cofradía, y nosotros lo único que pedimos es que el buen tiempo nos acompañe, porque podemos dar esa satisfacción, a las personas que bajan o que vienen de sitios distantes, vienen a las protecciones, y que yo tenga que suspenderla, pues, en fin, me duele bastante, pero cuando no queda más remedio hay que hacerlo. Yo pido buen tiempo para que poder todo lo que estamos trabajando en el año, sacarlo ahí a la calle y que la gente lo pueda disfrutar de él. Que así sea, muchas gracias. Gracias a vosotros.